En los últimos tres años ha habido una ligera reducción en el consumo de cocaína para el caso de Bogotá y un aumento en la edad del primer consumo de los consumidores de cocaína. No obstante, el consumo de otras drogas se ha aumentado, en particular el consumo de la marihuana ha aumentado sensiblemente. Hay un incremento en el área cultivada a partir del 2013 que no corresponde con ningún aumento en el consumo nacional de cocaína. Probablemente el aumento en el área cultivada tiene otras explicaciones. Hay diferentes hipótesis. La primera hipótesis es que la reducción o la eliminación de las aspersiones aéreas con glifosato generaron el aumento en cultivos o que las perspectivas de la implementación de los acuerdos generaron incentivos para que las familias cultivaran más coca. Con respecto a la primera hipótesis, es difícil probarla fundamentalmente por el que el incremento en el área cultivada comienza antes de que se suspenda la aspersión con glifosato. De manera que probablemente la teoría más verosímil de momento es que los cultivadores en las zonas donde hay cultivos reaccionaron aumentando el área cultivada previendo beneficios derivados de la implementación de los acuerdos. El gobierno puso una meta para el año 2017 de que se reduzca el área cultivada en 100.000 hectáreas. Eso es casi la totalidad del área cultivada. Y la idea es que 50.000 hectáreas se sustituyan en programas voluntarios de sustitución y 50.000 hectáreas se erradiquen. Creo que es muy difícil lograr esas metas. En cuanto a sustitución, fundamentalmente porque la coca es para muchos cultivadores un seguro. En la mayoría de las zonas cocaleras el nivel de ingreso es muy bajo. Hay un problema de desarrollo bastante serio. Son zonas con altos niveles de pobreza, con altos niveles de necesidades básicas insatisfechas y la coca es una fuente de ingreso. De manera que llegar erradicando antes de implementar procesos productivos es condenar a la miseria a muchos de estos individuos. ¡Gracias!